Hola Cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal Luna Débora. Cáncer, aquí te trago tu lectura de amor correspondiente a la semana del 27 al 3 de diciembre. Cáncer, Sol, Luna, Ascendente y Venus en Cáncer. Recordándote Cáncer que es general, toma lo que te resuene, lo demás suéltalo al universo. Ya vendrá otro canceriano que lo recoja. También quiero recordarte que si deseas una lectura privada conmigo, debajo del video voy a dejarte, mi amor, el número de teléfono. Puedes escribirme por WhatsApp que con gusto te voy a mandar toda la información que necesitas sobre mi lectura privada. Pero esta es general. Junto con la información te voy a mandar la forma diferente que tengo para que realices el pago, Cáncer. Vamos a ver el número que te acompañará, Cáncer, en esta semana. Recuerda, Cáncer, que si estás viendo mucho este número, no te quedes con el número 8, cielo. Ve a buscar el significado espiritual y angélico del número 8, Cáncer. Ahí lo ves. Vamos a ver las iniciales. Iniciales que pueden resonarte con el nombre o el apellido de tu persona especial. Si me dan un signo zodiacal a nivel de intuición o con las iniciales, te lo daré. La inicial, L, de Leo. Le iba a decir Leo. O T W S Y V X Signo que tengo fuerte aquí para mis Cáncerianos. Hermoso, Leo, Libra, Tauro, Sagitario, Virgo. Intuitivamente me están dando Cáncer, Géminis, Acuario, Tauro. Y creo que te mencioné Tauro, sí. Vamos a ver el Arcángel que acompañará a mis Cáncerianos. El Arcángel Rafael, Cáncer, los amantes. La carta de los enamorados es una carta muy buena. Una carta que puede estarte hablando, mi amor, de un nuevo inicio, una reconciliación con tu persona especial. O, quién sabe, Cáncer, una nueva relación. Vamos a ver lo que es. Cuidado, Cáncer. No le vayas a negar los sentimientos que tenga a alguien ahí. No vayas a ocultarlo por miedo. Por ejemplo, si es tu persona especial, por miedo a que te lastime otra vez. Si es alguien nuevo, por miedo a que te pase lo que te pasó ya con tu personita especial. No oculten, porque si no es tu persona especial, aquí alguien te va a encantar por la carta de los amantes. Pero tengo aquí abajo el ego. Puede ser miedo, miedo a volver, no sé, a sentir por alguien o confiar en alguien. Vamos a ver, si es tu persona especial, las cartas saldrán. Si es algo nuevo, la carta saldrán, Cáncer. Créeme que saldrán. El cristal para esta semana es el Peridoto. Y te dicen a través de este cristal, lecciones vitales. Puedes liberarte de un patrón negativo recurrente, rezándole a Dios para que te permita conocer la lección y la bendición de dicha situación te ofrece. Dice, si tu personita especial vuelve, tú vas a tener miedo a volver con él, con ella, porque te vuelva a lastimar o te la vuelva a hacer. Si es una relación nueva, vas a tener miedo como darte la oportunidad por miedo a que te vuelva a pasar lo que ya te ha pasado. Te dicen, mi amor, que le pidas a Dios que te dé claridad y te dé entendimiento y a la vez valor. O sea, si quieres, a veces decimos que queremos una relación, que queremos una pareja, pero cuando aparece esa pareja, o por estar pensando en alguien, o por, por ejemplo, por miedo a que nos vuelvan a lastimar, a que el pasado se nos vuelva a repetir. Dejamos pasar, dejamos ir esas oportunidades. En un pasado cercano, tu personita especial con respeto a ti es jardín de la abundancia. Esta persona ha estado concentrada en lo que tiene que ver su trabajo, su vida laboral. Está concentrado en eso. Vamos a ver en este momento cómo está tu persona especial con respeto a ti, cáncer. Vaya, doblemente enamorado. La mujer sosteniendo el corazón y el ángel del amor. Esta persona está bien enamorada de ti. Bien enamorada de ti, que es esta persona. Vamos a ver el obstáculo entre ustedes dos. ¿Cuál es el obstáculo entre cáncer y su persona especial? ¿Cuál es el obstáculo entre cáncer y su persona especial? Que esta persona está casada con alguien más. La carta de la reina de oro me la aclara la justicia. O tiene una estabilidad estable con alguien más. Para otro cáncer, esta persona está concentrado en lo que tiene que ver mi vida, su vida económica. Y es como que esta persona ha tenido mucha paciencia. Es como si él supiera, ella supiera, que tú siempre vas a estar ahí para él, para ella. Si tú eres un cáncer, que cada vez que esta persona ha vuelto a tu vida, tú le has dejado entrar, sin más ni más. O eres un cáncer que le ha hecho entender a esta persona que siempre vas a estar ahí para él. No importa el tiempo, no importa la distancia. Yo siempre voy a estar aquí para ti. Yo siempre te voy a estar esperando. Te tengo noticia, cáncer. Eso ha jugado un papel muy en contra de ustedes dos. Porque eso es lo que ha hecho que esta persona no tome decisiones en su vida. Esta persona está enamorada de ti, pero lo está cogiendo muy easy, con mucha paciencia, con su avena, como decimos aquí. Porque cáncer está ahí, no importa. Yo me puedo coger el tiempo que yo quiera. Yo me puedo coger el tiempo que me da la gana, porque cáncer, no importa si pasan 20 años, cáncer va a estar ahí para mí. Ha jugado un papel muy en contra de eso. Así que si eres un cáncer que me dice, no, Juana, yo no. Ah, pues entonces llegó la hora de que le mande una pista a esta persona de que tú no vas a estar ahí para él, para ella. Yo no te estoy diciendo con eso que te ponga y le escriba a esta persona. Sencillamente, mi amor, haz tu vida. Que si él, ella tiene por dónde saber de ti, que vea que tú estás siendo tu vida. Vamos a ver qué va a hacer la personita especial de cáncer, hacia cáncer. Limpieza energética. Esta persona se ha centrado en lo más negativo que, wow, le preocupa la... Le preocupa el futuro a tu lado. Sobre todo para lo que hace que le resuene que esta persona tiene una vida estable con alguien más a nivel terrenal. Le preocupa si contigo, si lo de ustedes dos será estable. Está centrado en lo peor. Está centrado en lo más negativo de ustedes dos. Yo con cáncer no voy a tener la vida que tengo aquí. Y si cáncer en uno mes se me deja. Y si lo miro de cáncer no resulta. Y si luego me arrepiento y quiero volver con la pareja que tengo y no voy a poder. Está en lo más negativo, centrado. Mira, la carta que se me volteó. La Pepa. Y mira, tú sabes, yo te estoy diciendo a ti hace rato. Tú sabes qué es lo peor de tu persona especial. Que se cree que si te busca en este momento, agarra su teléfono y te llama o te escribe. Tú vas a estar como un perrito moviéndole la colita ahí. Pero si él piensa eso es porque tú, mi amor, se lo ha hecho saber de alguna manera. Vamos a ver energía que entra a la vida de tu persona especial con respeto a ti. Que él, ella no podrá evitar. La mujer con la máscara te estará ocultando los verdaderos sentimientos que tiene por ti. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque esta persona está bien enamorada. ¿Sabes qué, cáncer? Esta persona, mi amor, tú no lo estás perdiendo a él, a ella. Esta persona te está perdiendo a ti. Porque esta persona está bien enamorada. Y si mañana, cáncer, conoce a alguien, cáncer, esta persona se va a arrepentir por el resto de su vida. Porque esta persona está bien enamorada de ti. Y yo te voy a decir algo, cáncer. Si ahí afuera hay alguien que te pretende y te gusta, porque la carta de los amantes es química entre dos personas. No es alguien indiferente. No es alguien que te es indiferente. Por estar esperando a este guanajo lento, a esta guanaja lenta, que se cree que te tiene a ti, mi amor. Que tiene la sartén agarrada por el mango. Que se cree que no importa que en diez años que él venga, él, ella, tú estarás ahí para él, moviéndole la colita. Porque tú estás esperando desesperadamente a esta persona. Cariño, no dejes de pasar una oportunidad. Con alguien que, no te metas con una persona por soledad. Eso siempre se lo voy a decir a ustedes. No se metan en una relación porque, por la canción que dice ahí Diana Gabriel, ¡Ay, qué sola estoy! Oye, no, pero si conoces a alguien con quien te pasa momento chulo, te encanta hablar con esta persona, te ríe mucho con esta persona, ¡Wow! Se me pasa el tiempo hablando con esta persona, me encanta. Y cuando lo veo, no sé, siento cosita, me gusta. O sea, no dejes pasar, date la oportunidad, porque tu persona especial, tu persona especial, mi amor, se le está cogiendo muy easy hacia ti. ¿Por qué? Porque cree que puede venir cuando a él le dé la gana. Y esta persona, mi amor, tiene mucha duda de dejar la relación estable que tiene. ¿Sabe por qué? Porque si se va de ahí, si deja a la pareja que tiene, se va en bancarrota. Te voy a mostrar esto. Una carta positiva en medio de dos cartas negativas es, no, es fracaso. Dos cartas positivas y en medio de una negativa es algo excelente. Este mundo en medio de la carta de la indecisión y la caja fuerte vacía, es que esta persona sabe que si deja la vida que tiene, estable, terrenalmente estable. ¿Cómo que económicamente lo tengo todo aquí? Me voy de aquí con la caja vacía. Y si lo de cáncer mío no resulta, yo no voy a tener la vida que tengo aquí con cáncer. Aquí yo duermo en sábana de saeda. Con cáncer voy a tener que dormir en una cama corriente. O tú me dirás a mí, no, Juana, yo soy una persona que vivo bien, hombre o mujer, no importa. Pues es que, ¿y si cáncer mañana me da una petá? ¿Si cáncer mañana se jarta de mí? ¿O resulta que cáncer y yo no nos entendemos? Y me quedo como el perro de Nortelano. Este hombre, esta mujer tiene mucha duda. Mucha duda. Por eso te oculta que se enamoró de ti, que tiene sentimientos fuertes por ti, que por la pareja que tiene no siente nada. Por la pareja que tiene, él tiene un amor profundo. Ella, él, tiene un amor profundo por la pareja que tiene. Pero ¿sabe a qué? A las buenas cosas que tiene ahí. Ese es el amor que le tiene a su pareja. A las buenas cosas que tiene con ella, con él ahí. Vamos a ver su decisión con respecto a ti. Ojalá esta persona me dé una tabana sin mano. Tengo coraje con esta persona. Y tú, tú, tú has sido la culpable, el culpable. Si tú te has atrevido a mostrarle a esta persona que ahí está para él, para ella, y que cada vez que esta persona te pone un mensaje, tú te pones como una mariposita de lámpara, que te vuelves como loca, como una hormiguita cuando le tapan el hoyito, que comienza a dar vuelta ahí como una loca, como un loco. Cáncer, cambia de táctica. Hazle ver a esta persona que se equivocó. Que tú te enamoraste de él, de ella. Pero que tú no eres su esclavo. Tú no eres su esclava. Vamos a ver qué va a ser la decisión de esta persona con respecto a ti. Me da rabia porque está enamorado el soquete, la soquete esta. Y por vainas materiales, está dejando esto atrás. Por vainas materiales. Por supuesto que merece que tú te busques otro hombre, otra mujer. Ojalá y te busques otro hombre, otra mujer. Para que cuando él, ella, quiera venir por ti, ya tú estuvieras ocupadas por soquete. Mira, mira la última decisión. La última no. La decisión que esta persona va a tomar en un futuro inmediato con respecto a ti. El arcángel Uriel nos habla de lo estable que esta persona tiene ahí. Tú sabes la carta que me aclara esto. La carta nueve que es el corazón roto. El corazón roto es el tres de espada. Y te voy a mostrar algo más. La carta de hostilidad es una persona que está a la defensiva. Seguirá sin hablarte. Seguirá sin buscarte. Seguirá dándole la espalda a este amor. Seguirá en cero comunicación contigo. ¿Por qué? Porque él, ella, tiene que tomar una decisión entre tú y alguien más. Esta carta me la aclara. La carta de la indecisión que te la mostré ahorita. Tiene que tomar una decisión entre tú y alguien más. Y él, ella, tiene miedo a dejar lo estable que tiene ahí. Porque si esta persona en este momento parece que la pareja es el dueño, la dueña de todo. Él no tiene, ella no tiene nada ahí. Hombre o mujer, no importa. Tu persona especial no tiene nada. No tiene nada con la pareja a nivel material. Todo este él, todo este ella, todo este él. Si esta persona trabaja, es como que lo de esta persona es el sueldito que se gana. Pero después todo es de la pareja. Y si él, ella, deja a la pareja, se va sin nada, cáncer. Y es lo que le preocupa. Tiene una vida muy buena. Por eso no toma la decisión. Esta carta me la aclara esta. Pero es tan hipócrita que te espía. Cáncer. Esta persona tiene por donde verte. No, Juana. Yo lo tengo bloqueado de toda parte. Él también me tiene bloqueada a mí. No, no puedo. Eso es imposible que me esté chequeando. Te está chequeando. Si tú tienes bloqueado de toda parte, o tú lo tienes bloqueado de toda parte, cuenta falsa. Ay, Juana, pero yo no tengo redes sociales. En donde yo vivo no hay internet. Bla, 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 bla. Entonces no es para ti. No es para ti. El mensaje no es para ti. Por esta persona te espía. Para eso es cáncer. Que si creen que esta persona lo espía de una cuenta falsa, vive cerca de tu casa, o vive en el mismo lugar donde tú vives, pasa por tu casa de manera discreta. Porque les voy a decir algo de la persona detrás de cortina. La mujer detrás de cortina es una persona que espía de manera muy discreta. Que no me vayan a descubrir. Si te espía por las redes sociales, lo está haciendo de una cuenta falsa. Tocó madera. Si te espía de redes sociales, te espía de una cuenta falsa. Escúchame bien esto, cáncer. Si vive cerca de tu casa, vive en la misma ciudad donde tú vives, pasa por tu casa que tú no te de cuenta. Pasa por tu casa que tú no te de cuenta. Cojollo, cáncer. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? ¿Por qué te estoy poniendo tanto hincapié con esto? Porque mira lo que tú vas a hacer, cáncer. Escúchame muy bien, hombre o mujer cáncer. Vas a ser tu vida. Que esta persona, por donde sea que te esté viendo, rede. Viva cerca de tu casa. Vea que tú estás haciendo tu vida. Que se equivoca si se cree que tú estás como una magdalena, como un magdaleno. Esperándole a que él se decida, a que él tenga el coraje, a que él le deje ese amor a lo material que tiene ahí y decida vivir este amor. Cáncer. Porque te van a salir cana. ¿Sabes dónde te van a salir cana? Allá mismo te van a salir cana a ti. A donde pensaste, ahí te van a salir cana, esperando a que este soquete que le tiene, te tiene amor a ti, pero le tiene un apego a lo material que se cree que se va a morir sin la vida que tiene ahí. No es sin la pareja que tiene que él, ella se va a morir. Es sin la vida que la pareja que esta persona tiene le da, que él, ella se cree que se va a morir. Cáncer, demuéstrale a este bueno para nada, a esta buena para nada, mi amor, que tú estás viviendo y que se quede con todo lo bueno a nivel material que él, ella tiene donde está, pues que se quede con eso. Porque él, ella, no está pensando en buscarte por ahora. Si ha tenido paciencia, seguirá teniendo mucha paciencia. Porque sabe que no importa el tiempo que pase, tú estás ahí para él. Llegó la hora de que esta persona vea las banderas verdes que tiene ahí. Continúa. Acuérdate. Semáforo rojo. Para. Semáforo en verde. Continúa. Sigue. Que lo que le dicen a los vehículos con los semáforos en rojo, se paran, ¿verdad que sí? Para que las personas pasen. Cuando cambia verde, los carros siguen, ¿verdad que sí? Las personas tienen que parar para cruzar la calle porque los carros están caminando. Tú eres ese carro, tú eres ese vehículo. Ya cambia de semáforo. Ya deja de esperar a esta persona. Ay, Juana, es que lo amo. Bueno, amas a esta persona, pero hay alguien que te gusta mucho, cáncer. Amas a esta persona, pero hay alguien que te gusta mucho. Mira, yo no te lo voy a negar. Tu persona especial está enamorado. Tu persona especial desea reconciliarse contigo. Pero tu persona le tiene miedo a la pobreza. Y yo no sé si es que tú eres un pobre diablo, una pobre diabla. O es que esta persona, mi amor, siente que contigo, él, ella, tú no le vas a dar a él, a ella, lo que la pareja le da. Porque hombre o mujer, esta persona, parece que la pareja, mi amor, cuando él, ella va a caminar, le pone alfombra roja para que él, ella pase. Y es como que siente que tú no le vas a poner alfombra roja a él, a ella, para él caminar. Y te voy a decir algo más. Si viene, no te atrevas a caer en la garra de esta persona otra vez. Si eres un cáncer, que cada vez que esta persona te toca la puerta, ahí estás tú. Pero luego viene, toma de ti, se aprovecha de ti y luego se larga. Va a pasar lo mismo, cáncer. Va a pasar lo mismo, porque la carta que me termina, esto, es el haz de basto. Porque esta persona puede ser que se atreva a buscarte cáncer, pero recuerda, será para acostarse contigo nada más. Porque esta persona, mi amor, dejar a la pareja que tiene para estar contigo, no lo va a hacer cáncer. ¿Sabes por qué? Porque la fortuna lo tiene atrapado ahí a él. No es la pareja, mi amor. La ignora, mira. Él la ignora a ella. Ella lo ignora a él. Pon, este rey, hombre o mujer, no importa, no tienen las energías, no tienen sexo. Pero ignora a su pareja, mirando hacia ti, espiándote cáncer, viendo a ver lo que hace, viendo a ver si su cáncer está ahí para él, para ella, para cuando llegue. Pero protegiendo la fortuna que tiene, la comodidad que tiene con la pareja que tiene. ¿Por qué? Porque él siente que en el momento que te toque la puerta, el triunfo es suyo. Porque cada vez que te busca, tú estás ahí. El triunfo lo tiene. ¿Te acuerdas la carta de la victoria? Por eso es que te estoy diciendo, cáncer. Gracias, María. Por eso es que te estoy diciendo. Muéstrale a esta persona que se equivocó. Que tú, tu vida la estás avanzando. María, siéntate, que te van a barjar los planes. Que tú estás avanzando, cáncer. Que tú no vas a seguir más estancado. Yo sé que dejar ir no es fácil, cáncer. Pero la carta de los amantes, mi amor, te está diciendo, hay alguien ahí. Y si tú me dices, Juana, no, no hay nadie. Prepárate porque vas a conocer a alguien que te va a encantar, cáncer. Te va a encantar. Yo tenía la esperanza que fuera tu personita especial. Pero con esta carta yo no puedo decirte que él va a volver. Ella puede volver, sí. Pero será para más de lo mismo. Tú decides si tú aceptas más de lo mismo con esta persona. O le vas a exigir que tome una decisión. O que te deje en paz, cáncer. Y que ya no vas a estar ahí para él, para ella. Llegó la hora de darte a respetar con esta persona, cáncer. Llegó la hora de darte tu valor con esta persona, cáncer. Hay más hombre, hay más mujer allá afuera, cáncer. Nada más no es este. Nada más no es esta. Ella te está perdiendo a ti. Él te está perdiendo a ti. ¿Quién te dijo que tú estás perdiendo a esta persona? Esta persona te está perdiendo a ti, cáncer. Esta persona te está perdiendo a ti. Y se va a arrepentir. Cáncer se va a arrepentir. ¿Por qué se va a arrepentir? Porque el tipo latí patata la taza de ti. Pero, ay, por Dios. Tiene un apego demasiado fuerte a lo material. Esto llama gemela, ¿sí? Lo es. Pero eso no significa que tú tienes que pasar una vida esperando a esta persona. Eso significa que tú tienes que aprender a valorarte. A saber que mereces dar. Pero también recibir amor. Carta sorpresa. Y compromiso. Libérate. ¡Yo sabía! La vida es una tó-tó-tómbola. La vida es una tó-tó-tómbola, cáncer. La vida es una tómbola, cáncer. ¿Oíste, mi amor? La vida es una tómbola. Recuerda eso. Libérate, cáncer. Libérate. Porque viene alguien, mi amor, que te va a mostrar sus sentimientos desde el principio hasta el final. Viene alguien, mi amor, que no va a tener miedo a amarte. Viene alguien que no va a tener miedo a demostrarte sus sentimientos reales. Donde no va a poner a nadie por encima de ti. Viene alguien que va a querer comprometerse contigo, cáncer. Libérate. Libérate, cáncer. Para que vivas esto tan hermoso que está a punto de entrar a tu vida. ¡Carta! Amor no correspondido, cáncer. ¿Por qué no es un amor? ¿Por qué no es correspondido? El amor entre tú y tu persona especial no es correspondido. No es porque esta persona no te ame. Sí se enamoró de ti. Es porque tu persona especial tiene un apego a lo material demasiado fuerte. Y eso es algo que tiene él que aprenderlo, ella que aprenderlo y vivirlo. Y darse cuenta que hay algo más, que hay cosa más importante que lo material en esta vida. Parece que para tu persona especial lo más importante es comer y bañarse. Eso es lo más importante. El amor no es importante para él, para ella. Porque si el amor fuera importante para tu persona especial, lo tuviera viviendo contigo porque tú eres su verdadero amor. Pero no te corresponde. ¿Por qué no te corresponde? Porque no va a tener contigo la vida que tiene donde ella está. Llegó la hora de liberarte, te dicen a ti los guías, cáncer. Porque vas a conocer a alguien. O ya está conociendo a alguien, unos cáncer, que esta persona, mi amor, sí va a querer de verdad estar contigo. Y darte el amor y la vida que quizás tú quisiste tener con esta persona. Atrévete a conocer un lado del amor que no conoce, cáncer. Atrévete a conocer un lado del amor que no conoce. Esta persona te va a mostrar un lado del amor que no conoce. Porque lo único que esta persona tuya especial te ha mostrado es su lado más oscuro, más sexual. Donde se cree que tú te tienes que estar conformando con cualquier cosa. Cree que a tu persona especial no se le hace difícil rechazarte. Se le hace difícil rechazarte. Pero se le hace fácil marcharte, marcharse. ¿Por qué se le hace fácil marcharse y mostrarte su lado más frío? Porque tú siempre estás ahí para él, para ella. Entonces, yo puedo tener mi vida buena aquí. Y también puedo tener a cáncer cuando a mí me dé la gana. Quítale el poder que tiene a tu persona especial hacia ti, cáncer. Y será su nombre una mujer verdaderamente feliz. Economía. Viene una transformación para los cáncer que se quedaron sin trabajo. Haya sido porque, no sé, renunciara o te botaran cariño del trabajo. Viene una celebración porque, mi vida, viene un grandioso cambio. Nuevo trabajo para ti, mi vida. Para esos cáncer que tuvieron sin trabajo. Haya sido por una renuncia o porque tuvieron que abandonar el trabajo porque alguien, mi amor, sí, aquí hay un cáncer que se quedó sin trabajo por una traición. Te traicionaron. Te traicionaron. Quien te traicionó, lo que quería era, mi amor, tu puesto. Juana, yo era un pobre diablo. Esa persona quería tu puesto. Me vale que hayas ido barriendo. Quería tu puesto. Porque el siete de espada lo quiere todo de alguien ahí. Por eso es el traidor. Por eso es el ladrón. Te traicionaron de mala manera. Pero créeme, cáncer, que le vas a terminar agradeciendo a la persona que te traicionó. Le vas a terminar agradeciendo a quien hizo que te quedara sin trabajo. Se lo vas a terminar agradeciendo porque lo que viene para ti, mi amor, vas a bailar, vas a danzar, vas a cantar con este cambio maravilloso porque viene un trabajo, mi vida, que no solo va a ser bien pagado porque el ocho de oro es un trabajo bien pagado, sino mi vida que te va a encantar este trabajo. No de gratis te salió el número ocho, cáncer. El ocho habla de abundancia. La rueda es ese cambio a nivel económico que viene para ti. Vas a celebrar, vas a estar de fiesta. Una transformación, una maravillosa transformación que viene para ti a nivel financiero. Es un antes y un después. Es como que mi vida, de pasarla muy mal, cariño, prepárate. Y para los cáncer, les voy a decir algo a cáncer, para los cáncer, para los cáncer que fueron rechazados por esta persona tuya, mi amor, porque te dejó, por ejemplo, por alguien que económicamente podía más que tú. Cáncer, mira, tu persona especial, para lo que le resuene esto, su karma va a ser, cariño, porque para ti viene un crecimiento económico bastante bueno. Y esta persona, mi vida, su karma va a ser verte con alguien más y, sobre todo, verte feliz con alguien más. Porque te lo dije con la carta de los amantes, quien viene a ti o quien ha entrado a tu vida, para los cáncer que me diga, Juana, ya estoy conociendo a esa persona. Esta persona te va a encantar o yo sé que me vas a decir ahí para los que lo están conociendo. Sí, Juana, es maravillosa. Me encanta, Juana. Esta persona, mi amor, tendrá que verte. Su karma va a ser. ¿Dónde está la carta del espía? ¿Dónde está la carta del espía? Santa madre de los tomates, se me perdió la carta. El video tuyo se me ha hecho re largo, pero es que me dio mucha. A verla aquí. El karma de tu persona va a ser, cáncer, verte divinamente feliz con alguien. Verte totalmente feliz con alguien y enamorado, enamorada de ese alguien. Porque si tú te da la oportunidad de estar con esa persona, te vas a enamorar de esa persona, cáncer. Te vas a enamorar de esa persona. Y va a ver, mi amor, lo bien que te estará yendo a ti económicamente. Será su karma. Y tú sabes que es lo peor, que va a tener que alejarse con el rabo entre la pierna. Y seguirá, mi amor, poniéndose esa máscara, sufriendo para adentro, como dicen por ahí. Y no el son de venganza, sino porque a veces el universo nos da oportunidad maravillosa. Y a tu persona especial le dieron la oportunidad maravillosa de ser feliz con la persona que verdaderamente ama. Pero tu persona especial eligió, cariño, el dinero. Y lamentablemente, corazón, no es como la persona lo piensa, que el que tiene dinero lo tiene todo. Es al revés, cáncer. El que tiene amor lo tiene todo. Hay una fábula muy bonita y muy real que he hecho en varios videos. Tal vez tú la has escuchado, si me sigue de hace mucho tiempo. Tal vez no. Quizás la semana que viene te la cuente. Si me dicen a mí aquí que no, que no la han escuchado. Pero es muy interesante la fábula. Lo único que te puedo decir, quien tiene amor lo tiene todo. Tú, quien tiene amor lo tiene todo. Sin embargo, mi amor, quien elige esto nada más, vive una vida infeliz. Muy buena a nivel terrenal, pero emocionalmente infeliz. A tu persona especial le va a tocar verte realmente feliz, cáncer. Y muy bien económicamente, cariño. Lo tuyo está a punto de llegar. Y el karma de tu persona será verte muy feliz en los brazos de alguien más. Cáncer, es lo que me están diciendo mis guías que te digan. Te quiero muchísimo, cáncer. Si le gustó, denle en like. Si no, déjenlo pasar. Que vendrá otro cáncer que los recoja. Recuerden ir por Instagram, Luna Débora 1. Le va a encantar el contenido que tengo por allá. Piquenle el link que está debajo del video cáncer. Bye, bye, cielo. Los quiero mucho.